El deceso de esta persona, de la víctima, habría ocurrido el lunes, este lunes próximo pasado en horas de la noche, próximo a la medianoche. Finalmente, uno de ellos, digamos, perdón, los cuatro con matices, pero parcialmente podríamos decir en algunos casos, admitieron su responsabilidad en los hechos. ¿En qué estado estaban las personas para comentar ese lejante hecho? Bueno, aparentemente, cuando se da la reyerta, estaban consumiendo sustancias estupefacientes. ¿La moto encontrada anteriormente en el lugar del crimen tuvo algo que ver? A mi entender, tuvo una... fue uno de los elementos, digamos, de gran relevancia para la investigación. Sí, correcto, porque a partir de ahí, bueno, pudimos... ¿Por qué, doctor? ¿Qué se encontró en la moto que fue el detonante para...? Bueno, en la motocicleta, en uno de sus lados, en uno de sus laterales, en su lateral, se ubicó rastros de una mancha pardo rojiza, que a la postre resultó ser sangre humana. El cuerpo desmembrado, mutilado, fue encontrado en un descampado, en el barrio de Cien Manzanas, en la zona sur de la ciudad, sobre un arroyo allí, en una parte, en una bolsa, y la otra parte del cuerpo, en otra bolsa, en otro lugar, más en el arroyo, digamos. ¿Hay una persona que tiene una capacidad diferente entre los...? Hay una persona que sí, que es este... Sí, que está en silla de ruedas y es este... Sí, sí, correcto, es paraplésimo, tengo entendido. ¿Se dispuso la prisión preventiva sobre él? No, él está formalizado por encubrimiento. Esa persona que está en silla de ruedas y tiene aparentemente afectaciones de salud de diverso orden, fue formalizado por encubrimiento.